Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, se va promulgando lo que me tardé a buscar spoiler de Winnie Pooh, porque Winnie Pooh Miel y Sangre 2 se salió en Estados Unidos y estoy investigando el final, bueno ahora me acabo de enterar el final y al final Christopher Robin logra matar a Pooh en el hacha, supuesta muerte de Pooh porque yo creo que Pooh no murió, creo que va a seguir saliendo en más películas porque confirmaron 3, confirmó el crossover de Ponyverse a Sunbird, así que aún queda mucho Winnie Pooh Miel y Sangre 2, Miel y Sangre perdón, y bueno, pues bueno chicos, les voy a dejar un luna de suscríbete, chau